Es hora de un intento más del UFO Catch Pues bueno, siempre hemos venido a jugar, a veces jugamos con la maquinita de allá A Jimenita le gusta jugar con esta maquinita Y todos me dicen en la encuesta que esta es con la que puedo ganar Así que vamos a jugar nuevamente, ahí está el número 1 Que el número 1 es el PS Vita de por acá Y Jimenita después va a jugar con esta, al número 12 que está hasta allá atrás Y el número 12 es un PS Vita con todo el juego Así que vamos a jugar Le pasamos la maquina a Jimenita Y vamos a ver como nos va Aquí va la monedita Número 1 está allá Aquí van los 100 yenes Vamos a dejar que se deje de sacudir Y una vez que deje de sacudirse Vamos a moverla hacia adelante Listo ¡Ah! 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 ¡No la agarro! ¡Ah! ¡Qué chafa! Ni modito des Bueno, pues vamos con el turno de Jimenita Echa su moneda de 100 yenes Y aquí va Jimenita Tú acomódate Jimenita, acomódate como sea más conveniente para ti No, creo que no No, yo digo que sí A ver ¿Al 12? Al 12 yo digo que sí llega Yo digo que al 9 ¿Al 9? Claro No, más bien sabes cuál Al 10 ¿Qué hay en el 10? Sí, no, en el 1 En el 10 hay un Nintendo ¿O en el 12? ¿En el 12? Bueno, a ver Ahí va Sigue, sigue, sigue ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Casi! Y mira que sí hubiera entrado, ¿eh? Sí hubiera entrado ¡Ah! Ni modito des Ese fue un... ¡Ah! De coraje de Jimenita Dejen sus comentarios Si creen que algún día lo podremos ganar O no lo podremos ganar Den dedito para arriba Respondan la encuesta de aquí Díganme si creen que me lo puedo ganar En la de allá En la de acá O en la de acá ¿O quién va a ganar primero tú o yo? ¿O quién va a ganar Jimenita o yo? O si venden empanadas Así que ya ¡Bye, bye! Para ver otro video Dale click en cualquiera de las imágenes Y si aún no te has suscrito Dale click al botón que dice Suscríbete Para ver más videos como este Cada semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!